Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Pucara Talks. Este es nuestro tercer programa, nuestro tercer conversatorio. Y vamos a tocar un tema muy interesante, que es cómo comprender la motivación del cliente en la era digital. Y damos la bienvenida en esta oportunidad a Ronald Guevara. Ronald Guevara es gerente de social media en Zulibarsay. Y a la vez un compañero mío, un amigo muy, muy de años, que nos conocemos obviamente en el trabajo y obviamente también es docente en varias universidades. Y obviamente te damos la bienvenida, Ronald. Muy buenas noches. Te escuchamos. Gracias, Luis. Gracias a todos nuestros amigos que están ahora conectándose a través de esta plataforma. Nosotros en casa, pero seguimos trabajando digitalmente en esta nueva era, en esta nueva forma de trabajar y en esta nueva forma de hacer negocios, ¿no? Porque en ese camino estamos nosotros todos los días logrando hacer negocios importantes, pero a través de la red, a través de la internet y a través de las plataformas digitales, a través del e-commerce. Y Luchito Pugará, gracias porque nos invitan y por compartir nuestra experiencia en relación a una de las marcas que trabajamos y también a otros servicios que brindamos nosotros como profesionales en el área de comunicación y comunicación digital. Gracias, Luis Alvarado, por la invitación. Y aquí estamos para todas las preguntas y también los amigos que nos puedan preguntar a través del Facebook. Bien, podemos hacerlo. Y gracias por la invitación. Así que vamos adelante con Pugará, Luis. Perfecto, Ronald. Perfecto. Vamos al grano, entonces. Más que todo con respecto a lo que es la motivación de compra en los clientes en esta era digital. ¿Por qué es tan importante considerar este aspecto, este tema tan importante que nosotros podemos reflejar ahora en estos momentos en un clima, en un mercado obviamente actual que estamos pasando? Claro, interesante porque, mira Luis, hay que entender un principio, ¿no? Para todos nuestros amigos que tienen una pequeña empresa, una gran empresa o de repente quieren vender algo a alguien. Hay que entender este principio. Ni el arte ni la ciencia van a permanecer inmóviles. Escúchame, mira, ni el arte ni la ciencia deben permanecer ni permanecen inmóviles. ¿A qué? Al representar nuestro mundo visible y también invisible. Entonces, aquí va. El marketing, por eso Luchito, el marketing es arte y ciencia. Eso siempre lo digo, por ejemplo, en clases, ¿no? El marketing es arte y ciencia. Pero tampoco el marketing debe permanecer inmóvil. Y el marketing, mientras más se mueve, más oportunidades tiene de aprender. Entonces, todos los estudiantes, todos los profesionales en marketing no necesitamos más que otra cosa que entender, aprender a entender a las personas. Ronald, y dentro de lo que, de tu experiencia, más que todo en el negocio, porque yo sé que tienes un negocio que está, que está vinculado el tema de, de modas, ¿no es cierto? Con respecto a Zully Varsay, ¿cómo, cómo, 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 cómo se transmite en la práctica? Es el, cómo poder motivar la compra de, en el caso de tu público, que más o menos vas manejando a través de los ecosistemas digitales que tal vez estás, estás desarrollando, estás aplicando obviamente con tus clientes, quizás, ¿no? Claro, mira, el, el tema es cuando yo te hablaba de que, este, el marketing es ciencia y arte y está allí en que todos los que hacemos marketing, ahora el mundo digital, necesitamos aprender esto. Estamos en el mundo de la, les, lo, lo decía Peter Drucker, ¿no? Estamos en el mundo de la sociedad del conocimiento y mientras más ventajas competitivas podamos tener, mientras más oportunidades tengamos de tener relaciones constantes con los clientes, entonces vamos a tener una data. Martin Lindstrom le llama el Big Data, ¿no? Martin Lindstrom lo dice, mientras más micro datos tienes tú de las personas, más oportunidad tienes, no para vender, sino para relacionarte, porque el fin de esa relación va a ser venta. Así es. Entonces, por ahí nosotros necesitamos comprender ese principio tan clave, porque el marketing digital se sirve de esa data, ¿no? Y el, y el, y el publicista, el mercadólogo necesita entender ese principio de los datos son importantes y eso es lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en el negocio que tenemos, en la empresa que tenemos y también para otras empresas. No atacamos, claro, no lo atacamos al cliente, sino simplemente a través de experiencias interesantes, no dejamos semanalmente de que la marca esté presente, o sea, tiene que estar presente siempre la marca en la vida de las personas. No en este, mira, en esta época donde realmente la gente por lo que está pasando o por lo que estamos pasando, de sufrimiento, está dispuesta a comprar. Tiene un poco de dinero, pero por lo que está pasando, quiere cuidarse mucho. Entonces, ¿cómo llegar a ellos? Y eso nos da simplemente el entenderlos y comprenderlos, mirarlos y también mirar nuestra data. Claro. Ahora, ahora, Ronald, te quería comentar, ¿y cómo se daría en un próximo o en el futuro ante estos cambios colectivos que se dan de impacto individual? Porque si bien es cierto, estamos afrontando temas de cuarentena en donde las personas obviamente se retraen al momento de consumir o ir a los establecimientos comerciales, a los puntos de venta. Mira, te pongo un ejemplo. Ahorita en la mañana estaba viendo el tema de Gamarra, ¿no? Allá en Lima, ¿no? Entonces, existe una escasez obviamente de las personas que van a los puntos de venta, a las tiendas comerciales y obviamente me doy con el choque aquí, acá en Trujillo, con el sector calzado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué cosas se darían en el futuro para que estos empresarios o estas pequeñas empresas o los emprendedores en sí puedan desafiar estos cambios, adaptarse a estos cambios? Sí, Luis. Mira, el tema de adaptación es clave. Yo debo decirles que es necesario que nuestra vida como comerciantes, como empresarios o en lo que tú quieras hacer, hay que adaptarse, escúchame, hay que adaptarnos a la vida. Mira, la marca en la cual nosotros estamos trabajando, por ejemplo, era una marca importante, por no decir la primera marca que vendía ropa exclusiva, ¿no? De alta costura. Pero de la noche a la mañana en este proceso de la pandemia que vivimos, hemos tenido que innovar todo porque las personas ya no salían. Entonces, el producto se quedó estancado. ¿Y cómo lograr entonces la innovación? A través de la fabricación necesitamos adaptarnos a la vida de las personas. Y estamos atendiendo, por ejemplo, ya con la diseñadora, con el personal, trabajando la creación de productos necesarios. Porque en esta pandemia lo que más ha crecido es la venta de productos para el hogar. Entonces, la venta para los productos, la venta de productos para el hogar ha sido tan masivo que las personas se dieron cuenta que pintar la casa, arreglarla por completo y modificar y luego ver también que la ropa que usábamos, por ejemplo, la pijama, fue un dato para nosotros interesante. Las personas no cambiaban su pijama porque forma parte de su vida íntima y no lo podían cambiar. De cambiar, pero con los nuevos diseños, con los nuevos modelos, intentamos que las personas ahora cambien esa forma. Y lo logramos diciéndoles, oye, ahora tu ritmo tiene que ir. Si ya arreglaste tu casa, también, ¿por qué no miras tu closet y te das cuenta que tu bata, que tu ropa de dormir, ya necesita modificarse? Y comenzamos a fabricar, y la diseñadora comenzó a fabricar productos de ese tipo. ¿No? Donde le dimos vuelta a la ropa de alta costura para ingresar a los productos casa. Por eso es que se llamó, luego se creó la marca Zulibarsai Home, porque no solamente era para el dormitorio, para la ropa de dormir, sino también eran productos ya para adornos de la casa. Desde almohadas, desde pijamas, desde ropa básica para estar en casa. Imagínate, la gente comenzó a darse cuenta de esa necesidad. Pero lo tenía ahí, sino que necesitaba que alguien se lo diga con cariño, con historias, y plum, cogió. Entonces, nos tuvimos que adaptar. Y la gente, y las personas, y los empresarios que se adaptan, son los que consiguen, pues, que esa marca se vaya posicionando en el proceso de crecimiento. Interesante lo que nos estás indicando, ¿no? Con este tema del negocio que tienes con Zulibarsai. Y obviamente esto crea una buena diferenciación, ¿no? ¿Es cierto? Porque si bien es cierto, el tener un negocio en estos momentos es un desafío, ¿no? Para poder mantenerse en un determinado hilo. Porque obviamente hay personas que tienen su negocio y quizás no tienen las herramientas adecuadas o no tienen el conocimiento adecuado. Y en muchos de los casos, cuando nosotros, en el caso de Pucará, nos llaman y nos dicen, Luis, realmente no tengo tiempo para poder administrar las redes sociales o no tengo tiempo para hacer los contenidos publicitarios. Entonces, ahí va, mucho tiene que ver el tema de cómo el negocio tiene que estar canalizado a través de sus funciones y de sus objetivos también de negocio, ¿verdad? Claro. Sí, sí, mira, el reto al cambio, como tú bien dices también con tu empresa, Pucará, el reto al cambio es lo que nos manda a nosotros y nos impulsa. Y también invitamos a que todos nuestros amigos que quieran vender de alguna forma especial en esta época donde el sentimiento está bastante débil o bajo y las emociones están, pero trastocadas, están débiles, ¿cómo lograr que la venta se dé? No se olviden, no necesitamos estar inmóviles. Si las personas cambian, el marketing también cambia. Y el marketing lo hacemos nosotros. No nos dejemos caer. Sí, podemos ser tocados por el tema de la COVID, pero el negocio tiene que seguir y tiene que continuar. Las marcas tienen que permanecer. El asunto está allí, en que mientras permanezcamos en la lucha, en la batalla, y mientras que permanezcamos en la mente de las personas, vamos a hacer lo que normalmente nosotros pensamos, porque las personas están necesitadas de eso. ¿Sí o no? Así es. Ahora, ¿cómo poder desarrollar un perfil de cliente con más probabilidades de comprar de manera digital o de manera online? ¿Cómo poder este Ronald atravesar o poder encaminar ese perfil adecuado para que tengamos más probabilidades de compra, de motivación de compra? Claro, mira, siempre decimos nosotros, le decimos a nuestro personal y le decimos a las marcas que trabajan con nosotros, no se trata de vender. La venta es el último paso de una bonita relación. Trata de relacionarte, trata de estar en las redes. Mira TikTok cómo ha crecido. Mira Instagram cuánto ha mejorado o lo trata de mejorar a TikTok, porque TikTok le hizo, le movió el mercado tanto, así que ahora los filtros que tiene Instagram son mucho más poderosos. El e-commerce, fortaleció el e-commerce a través de Facebook e Instagram, pero TikTok no está por ahí. Sin embargo, ya tienes TikTok que te va a poder también ayudar y a permanecer en tu proceso de imagen de marca, porque ahí es más acción. TikTok es un tema, es un momento para accionar y la gente se presenta tal como es. Y ahí hay que estar siempre hablándole a la gente. La gente está esperando que le hables. La gente quiere que le hables de manera, con un tono más emotivo, con un tono más especial en esta época. No para que le vendas. Entonces, no te olvides que en ese proceso está siempre tu marca. La imagen eres tú. Tú eres la imagen. Entonces, nosotros decíamos, mira, tiene que salir la diseñadora. La diseñadora tiene que aparecer. Las chicas que venden tienen que aparecer tal como son. No necesitamos estilizar los cuerpos. No necesitamos modelos profesionales. Necesitamos que la gente se vea reflejada en esa foto que vamos a compartir en ese TikTok, en ese Instagram o en ese Reels que vamos a trabajar, que se vea reflejada ahí. Por ahí está el asunto, Luis. Sin duda, ¿no? Llegar a ese punto de humanizar la marca, ¿no es cierto? ¿Quién está detrás de la marca? ¿Quiénes trabajan o quiénes participan, ¿no es cierto? En esa imagen, ¿no? Mucho tiene que ver con ello, ¿verdad? Claro. La gestión de nuestro universo en el que nos movemos, en ese universo en el que nos vemos, el consumidor, su centro y la imaginación deben ser el límite de cada empresario. No sé qué está vendiendo. De repente, imagínate, tú tienes algo para vender. Date cuenta que ahora las personas están vendiendo mucho desde el hogar, mucho desde su casa. Están importando mucho. A partir del mes de agosto en el Perú, el Perú creció en el tema de importación y exportación. Porque hay muchas personas que están importando productos desde zapatillas, zapatos, ropa. Y el otro producto fuerte es la tecnología. Porque la gente ahora para más conectado que nunca. Pero necesita creerte. O sea, en este mundo online, la gente necesita creerte, necesita credibilidad de lo que tú le estás intentando ofrecer. Y no le falles. La idea está en que no le falles. No importa por la cantidad de dinero que sea, pero responde a tus mensajes. No simplemente... Tú te has dado cuenta, Luis, ¿no? Que muchas personas, por ejemplo, quieren vender, ponen la foto y todavía le dice, a ver, bueno, lo voy a poner en la foto con la intención de tener comentarios. Pero tú cuando vas a ver los comentarios, todo es precio, 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 precio. Así es. Y lo peor está en que nunca responden. Y eso molesta a la gente. La pregunta es, ¿por qué no eres más inteligente? Colocas el producto y le pones el precio. Porque el que te quiere comprar y el que te sigue, lo va a hacer. Le evitas que él tenga un comportamiento distinto o de molestia y que sus emociones sean débiles. Más bien, tú los alegras y dices, ah, bueno, perfecto. Entonces, la decisión está en ellos. Claro. Ahora, en este caso, para poder conectar con ese consumidor del futuro, porque estábamos hablando de diversos tipos de público, quizás, de diversos segmentos, ¿no? Como el tema generacional, los millennials, la generación Z, ¿no? Entonces, creo que, ¿cómo podríamos conectar con ese tipo de consumidor? Hay que estimular la mente. Mira, eso tenemos que aprender. Por eso, a mí me gusta que los mercadólogos, y le llamo mercadólogos, no le llamo marqueteros, porque el mercadólogo, para nosotros, en la experiencia, hay una ciencia. No te olvides, el marketing es ciencia y arte, pero el mercadólogo es aquel que está estudiando constantemente. Y hay mucha diferencia con aquel que hace, claro, con aquel que hace marketing, simplemente que coge las herramientas que están por ahí por internet y ya dice ser social media, pero, claro, puede ser social media, pero no es mercadólogo, no es, puede ser un marquetero, sí, pero no es mercadólogo. Y el mercadólogo necesita siempre aprender a estimular la mente. Así es. Aprender a mover y a entender que las personas están buscando no solo comprarte, sino tener una relación interesante, pero una buena respuesta, ¿no? Esperan un buen producto, esperan un buen cambio. Se pueden hacer cambios, sí, ¿no? Y esperan que el producto esté, ahora imagínate, ahora imagínate que estamos vendiendo mucho por la visión. El proceso de compra online es por la visión. Y aparece la lupa y aparece también, tú te has dado cuenta cuando uno pasa por una foto, aparece una lupa y logras que el producto se vea. Y la gente lo que está viendo es eso, sobre todo si el cerebro es femenino, le va a importar mucho los detalles. Y tú conoces muy bien, hasta para alquilar una casa o para alquilar un departamento, la gente te mira los mínimos detalles. Ahora, ellos buscan eso. O sea, las personas buscan ese mínimo detalle que sea capaz de lograr conectar con lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué está pensando tu cliente? ¿Cómo le está haciendo? Porque muchas veces estamos viendo muchos TikToks o muchos Facebook Live, pero hay mucha gente que, claro, ¿no? Pone sus productos allí, los mira, mira, aquí está, este es el nuevo shampoo anti-caspa, y aquí está, a mí me cambió. Sí, pero parece simplemente eso. La pregunta es, ¿por qué no presentas otros testimonios de gente que realmente, ¿no? Hizo maravillas tu producto. Entonces, mientras lo presentes de esa forma, estás tú asegurando ese proceso de relación y esa compra. Por ese camino vamos, Luis. Ahora, ¿cómo poder vincular la intención, la intención emocional con el comportamiento de ventas que puede tener el negocio? Claro, el tema sentimental o emocional es clave, es clave desde aquel que fabrica. Mira, la comida fue otro de los productos que se vendió, o se vende mucho ahora, ¿sí? Pero imagínate que hay restaurantes que venden combos por 100 soles, y ese restaurante, desde las 8 de la mañana, el mismo dueño aparece con su Facebook Live y dice, mira, este producto tiene esto, 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 pesa esto, esto y esto, y todo esto por 100 soles puesto en tu casa. Y estoy ahí mandando saludos, estoy ahí generando el proceso de relación y de compra. Ese negocio no baja de 200, 120 pedidos diarios de delivery a 100 soles. O sea, eso te habla de un negocio, en un restaurante de ese tipo, ¿sí? Pero hay gran competencia, porque la gente quiere ver eso, date cuenta, no te olvides, quiere ver cuánto pesa, quiere ver qué camote le estás poniendo, quiere ver qué pescado le estás poniendo, quiere ver cómo lo va a hacer, porque ellos están buscando en este mundo online hiperconectado, necesitan eso, creer, ¿sí? Y comunicación. El WhatsApp se ha convertido en un buen aliado para las transacciones, ¿no? Y el YAPE, te das cuenta, ¿no? Cómo los pagos en línea han crecido hasta ahora, el taxi. Entonces, los negocios ya cambiaron. Algún día o algún año llegará a pasar todo ello, pero todo esto se mantendrá. Pero nuestra inteligencia tiene que ser también mucho más creativa, mucho más persuasiva, mucho más esperanzadora también en la vida de la gente. Así es. Es muy interesante, ¿no? Más que todo, tratar de fomentar este tipo de cambio que ayuda más que todo a entender a este cliente que mayormente se comporta y ahora está más presente, tiene mayor presencia digital y quiere mejoras, ¿no? En cuanto a la experiencia, no solamente en cuanto al producto, sino también a la experiencia de compra. Y nosotros en las asesorías que también llevamos, hay muchas personas que nos hablan y más que todo tratan de explicarnos cómo quisieran ver sus marcas o cómo se crearía sus marcas. Y eso hace de que se simbolice o que tenga una conexión muy emocional con su vida, con lo que ellos hacen realmente. Sí, interesante. Ellos están tomando nuestras experiencias pequeñas que tenemos, pero también les ayudan a ellos a manejar y a funcionar mejor su experiencia de repente como asesores. Y, claro, no te olvides, a tu respuesta o, bueno, a tu pregunta, leer la mente del mercado es clave en el proceso de la búsqueda de nuevas relaciones, de nueva experiencia. O sea, la experiencia es, no te olvides que la experiencia es justamente, tiene que ver con la percepción, ¿sí? La experiencia tiene que ver con lo que tú haces por el cliente o por la persona que te quiere comprar. ¿Qué haces y qué le ofreces? Es el antes y el después. Entonces, como es un antes y es un después, la experiencia, muchos me preguntan siempre en la universidad, y ahí se puede trabajar la experiencia en el mundo online, pero claro. O sea, como te digo, la forma como tú respondes y el tiempo que tú respondes un mensaje en el WhatsApp o en el Facebook, habla de ti, ¿no? O sea, mientras más rápido tú respondes, más oportunidad hay que la persona te crea. Eso está comprobado, ¿no? Nosotros, tú sabes, tú también en el área inmobiliaria que tienes experiencia, yo también en el área inmobiliaria, trato de responderle a la gente porque la gente no te va a esperar. ¿Y cuándo desconfía? ¿Cuándo desconfía? Cuando tú le respondes después de varias horas. Pero cuando respondes ahí mismo, la gente dice, ah, estoy conversando con un humano, o sea, con alguien que puedo negociar, que puedo conversar y que me puede dar datos. Cierras ahí todo el proceso y la venta por esa relación se realiza. Entonces, la experiencia se da en el mundo digital, ¿sí? Se cumple tal cual en el mundo presencial, porque estamos en un mundo online. Y ahí hay experiencia, y ahí hay humanidad, y ahí hay sentimientos, ¿no? Y es más, el tono de voz también cambia. Imagínate, mandarle los emojis. Imagínate que ahora mismo en la última actualización de Zoom, esta última actualización de Zoom ya le puso emojis porque solamente tenía cinco emojis. Pero ahora tienes toda una lista completa. Ahora mismo, en la última actualización, actualiza tu Zoom a todos los estudiantes y alumnos que usan con Zoom. Y vas a tener todos los emojis tal cual lo usas en WhatsApp. ¿Por qué? Porque la gente está buscando emociones. Y eso es clave. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estás emocionando tú a tu comprador, a tu cliente, a la persona que quiere tener relaciones contigo? Sin duda. De eso va a defender mucho. Excelente, excelente aporte, Ronald. Ahora, te quería comentar. No sé si tienes, ¿cómo lo ves el tema de lo beneficioso que puede ser el social ceiling? ¿No? El social ceiling en Facebook para poder motivar o cautivar a estos clientes en el tema de la era digital. ¿Cómo, cómo, qué tan beneficioso sería esta herramienta del social ceiling? Sí, mira, gracias, pues, todo esto, ¿no? Es un término, parece nuevo. Pero hoy día el social ceiling, a través de los smartphones, a través de las tablets, de las computadoras y las redes sociales, donde hay más usuarios, pero tienen distintos perfiles quizás socioeconómicos, a través del origen, del género, de la edad. Este, el social ceiling, pues, es un proceso que nosotros necesitamos ahora tenerlo presente para encontrar e interactuar. Ese es el principio, es ese, ¿no? Encontrar e interactuar con los prospectos comerciales. ¿Quién es un prospecto comercial? Porque todo lo que nosotros estamos hablando es, y toda la vida en la gestión comercial son prospectos. O sea, si una marca o un producto no tiene prospectos comerciales, no tiene nada. Y todo siempre en la gestión comercial ha sido, es contrato, vendedores, ejecutivos, pero necesito que ellos tengan prospectos comerciales. Y los prospectos comerciales no es más que la red de gente que tú tienes a quien puedes venderle un producto, ¿sí? Y ahí tienes a Facebook, por ejemplo, Twitter, Instagram, LinkedIn, que son el primer punto natural cuando un cliente potencial está listo para comprar. Pero estas son herramientas básicas, pues, no son herramientas básicas. Para completar lo mejor, el social ceiling no se trata de obtener, pues, solo acceso, este, Luis, a los contactos, ¿no? A los prospectos, sino también de esto mismo. Llegamos al mismo punto que estamos hablando, ¿no? De establecer relaciones y conocer estratégicamente el momento adecuado para unirse a una conversación. ¿Sí? Entonces, ya, mira, las inmobiliarias están usando mucho el social ceiling ahora. Claro. O sea, te llaman, te mensajean y tratan de conversar contigo a través de cualquier plataforma, pero tienen, ¿por qué? Porque es necesario ver las emociones y capturar cuáles son tus problemas para darte una solución. Ahora, en este caso, ¿ya no funcionaría el marketing automatizado utilizando los chatbots? Sí, de hecho, mira. Hay una controversia en ese sentido. ¿Cómo lo verías en ese aspecto? De hecho, mira, el año 2000, bueno, hasta julio, agosto del año pasado, el chatbot funcionaba muy bien, pero el chatbot son textos, este, por más bonitas historias que se comentaban, pero aquí en el Perú no funcionó mucho, o sea, no funcionó. Es caro su puesta en marcha, pero conversas con textos, conversas, ¿no? Y la gente no quiere conversar con textos, o sea, no quiere comunicarse con textos, quiere conversar con personas, con personas reales, ¿sí? Y necesita hacerlo. Por eso es que necesitamos que las personas sean siempre el vínculo correcto para poder relacionarte. Hay que saber, ahora sí, ahí, hay que saber escoger a las personas con un buen tono de voz, con mucha paciencia, que es lo que se necesita ahora, mucha paciencia porque las personas te van a preguntar y repreguntar como en lo presencial, ¿sí? Te van a hacer bajarlo todo. Es más, te van a pedir que lo lleves y quizá no les gusta, pero quieren ver, quieren ver cuánta capacidad tienes tú para interactuar, más tiempo, más oportunidad para establecer esa relación. Y luego, escúchame aquí, y luego te van a recomendar. La idea está en que te recomienden, ¿no? Y cuando te recomiendan, viene pues el proceso de que la relación y la experiencia fue buena. En ese campo estamos hablando. Y obviamente, este tema del ecosistema digital es amplio, ¿no? Si nosotros queremos estar, tener presencia y obviamente tratar de motivar a este cliente tan importante en estos momentos, muchos recomiendan estar en todas las redes, pero obviamente dependiendo del público a donde tú realmente apuntes, ¿no? Y obviamente tu producto vaya acorde, ¿no? Claro, de hecho, Luchito, permíteme saludar a Alexis González, a Nolan Jaro Díaz, que están escuchándonos. Nolan, por ejemplo, tiene un negocio importante en lubricantes, ¿no? También tiene mucha paciencia. Y él conoce que en el tema de lubricantes hay mucha competencia, ¿no? Y en ese tema él va logrando, Nolan me acuerdo que tiene este negocio y que él a través de la paciencia, a través de la experiencia que le puede dar a las personas que van en búsqueda de un lubricante, pueda generarle más relaciones y por lo tanto más personas que vayan a su negocio, ¿sí? Este, ah, también dice Ulises González, dice, profesor, para un laboratorio clínico, ¿qué red social es la más recomendable para B2B y B2C? Interesante. ¿Qué dice Luchito, no? Para un laboratorio clínico, ¿no? ¿Qué es lo más recomendable? Mira, no es que una plataforma sea más recomendable que la otra, lo que pasa está en que cómo uno establece, ¿no? Para darle una respuesta a nuestro amigo Ulises González, es como uno cómo va a establecer el proceso, primero, de venta y luego el proceso de relación. Puede ser muy bien por el WhatsApp, o sea, todas las plataformas son muy buenas. Son muy buenas. Sí, pero depende de quién lo dirige y de cómo lo hace, ¿estamos? Entonces, puede ser, sí, por una, mucha comunicación, en este caso, mucha comunicación, por ejemplo, en el tema de un laboratorio clínico, mucha comunicación por WhatsApp, o por Telegram, o por Signal, o por, sí, Messenger ya es pasado, pero crear esta relación constante es clave. Entonces, yo me dedicaría ahí a que la persona, ¿no? Cuando llega a un laboratorio, deja su muestra, este, sale, pero ya a los minutos o al tiempo que le indican en cuánto tiempo estará, el mensaje sea eso, mensajería instantánea o a través de audio, decirle, señor Luis, sus respuestas a su muestra están ok. Pase, por favor, a recogerlo. Puedes hacerlo también a través de citas, ¿no? Sí, Ronald, en muchos de los casos cuando tenemos empresas o negocios, muchos de los empresarios o los propietarios buscan a una persona de confianza y se encargan de administrar las redes, ¿no? Y tratan de gestionar sus contenidos, gestionar, obviamente, el canal de respuesta. Ahora, ¿es realmente beneficioso para el negocio tener a esta persona? Por decir, una persona que está en ventas, se está metido todo el día y el empresario le dice, oye, trata de manejarme las redes, ¿no? Trata de responderme todos los mensajes. Pero esta persona tiene una función específica dentro del negocio, ¿no? Claro. Sin embargo, obviamente, en el tema de redes sociales tendríamos que armar una buena estrategia para que esto pueda tener mayor eficiencia, ¿no crees? Sí. De hecho, Luchito, y como para todos, ¿no? El tema es dedicarse. Mira, el tema es dedicarse. ¿Qué pasó con nosotros, por ejemplo, no? Siempre recomiendo, mira, puedo ser la cabeza de todo, pero tiene que haber una persona dedicada, que tenga el talento, que sepa escribir, que tenga buen gusto. Copywriting. Exacto. Eso, el copywriting, ¿no? Pero en la publicidad, imagínate. Pero ahora hay un montón de jóvenes, pero hay que saber elegirlos, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, Pucará, tiene varias marcas, pero tienen personas destinadas a cada marca que les ayuden, ¿no? A las personas con el copywriting o con la forma de escribir, de subir la imagen, de editar el video. El contenido publicitario también. Eso, eso, ¿no? No necesitamos personas que simplemente vengan y te digan, haz esto, o que suelten un post y ya está. No, no se trata de soltar un post al día. Se trata de relaciones. Entonces, amigo Ulises, el laboratorio clínico muy bien puede utilizar, porque estamos ayudándole a Ulises a desarrollar su relación. Las redes sociales son muy buenas. La internet, úsala. Las plataformas que tú quieras, hasta la página web te ayuda, pero logra que las personas lo hagan bien. Respondan como a ti te gustaría que respondan, ¿sí? Y cómo le gustaría a las personas ir, este, que lo atiendan en tu negocio. Siempre pregúntate eso, ¿cómo les gustaría? Y ponlo a prueba. Saludos también para Víctor Mantilla, ¿no? Víctor Mantilla, también me acuerdo mucho de él. Él estudia marketing y él tiene una tienda de bicicletas. También lo ha hecho muy bien. Imagínate ahora, Luchito, este año, el año pasado, más este, las bicicletas, el año pasado fueron un boom. Tanto así que, ¿ahora cuánto cuesta una bicicleta? 1.300 dólares. Te das el lujo. Sí. Y es más, ahí, por ejemplo, este, ya necesitas tener gente especializada, ¿no? Y esto también es un dato para Víctor Mantilla que nos está escuchando. Víctor, muy bien con tu negocio emprendedor de la tienda de bicicletas, pero ahí necesitamos también, sí, más relación. Porque es más, o sea, cuando tú vendes una bicicleta a la semana o los días, tú tienes que estar siguiendo, ¿qué? Siguiendole a esa persona que te compró. Porque esa persona que te compró no va a prestar su bicicleta, pero sí va a recomendar. Y va a decir, ¿qué tal con la bicicleta? ¿Cómo va con la cadena? ¿Cómo va con esto? ¿Cómo van los frenos? ¿Cómo lo sintió? Y luego viene el siguiente proceso, la asistencia. Es alucinante. Mira, lo que tú acabas de tocar es muy interesante, Ronald, porque también he visto de que alquilan laptops. También. Negocio de alquiler de laptops, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que en estos tiempos tú podrías alquilar un, porque hay muchas personas que hacen este tema de teletrabajo y obviamente necesita esta herramienta o este producto, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas, obviamente, vemos los cambios, ¿no? Los cambios colectivos que más o menos estábamos tocando y que obviamente se haría en un determinado futuro, pues, ¿no? Claro, por ejemplo, mira, un dato, Luisito, dice Víctor Mantía, en esta época tengo 95% de nuevos clientes. Imagínate que ese negociazo que él no pensaba, pero un día dijo, voy a ponerlo, pero él le favoreció en esta época esto. Pero necesita mucha relación. Escúchame, Víctor, las bicicletas que tú vendas, hasta tú puedes poner tu propio centro técnico, porque no esperes que lo lleven esa bicicleta que cuesta mil y tantos dólares, no lo van a llevar a cualquier diantero de la esquina. Tú tienes que tener un diantero, ¿no? Puede ser un centro concesionario, ¿sí o no? Claro. Donde la garantía funcione o donde le puedan dar el servicio, porque cada pieza o cada forma, y es más, me imagino que sale hasta con garantía, ¿no? Tiene un costo. Pero mientras más estés con el cliente ahí revisando, la va a pasar muy bien. Saludos también para Betty Herrada desde Chiclayo, para Jessica Fiorella, ¿no? Que también están, son empresarios, son negociantes y están con nosotros aprendiendo esta noche. Adelante, Luchito, seguimos. Bueno, tienes alguna idea del tema muy importante para motivar al cliente es reconocer la marca. Pero también en cuanto a lo que es reconocimiento de marca, nos habíamos olvidado un temita que era el cliente ideal. ¿El cliente ideal o el buyer persona? ¿Cómo podríamos desarrollar este aspecto muy importante? Y si obviamente este buyer persona es adecuado para todas las redes sociales o solamente para cada una de las redes. Claro. Antes de la pandemia, en la teoría, lo teníamos así segmentado, ¿no? Pero ahora el buyer persona online ya está en las redes sociales, ya se funciona y eso es lo que le falta a los negocios. Lo que tú has dicho, establecer ese proceso del buyer persona, conocerlo. Por eso les invito a aquellos que son empresarios, les invito a aquellos que tienen una empresa, un negocio, lo que vendan. No vendan por vender, ¿sí? Presenten el producto, lo que el producto puede hacer en la vida de la gente y luego conozcan y luego prueben el producto. Lleven el producto, o sea, háganlo tan fantástico que el producto no se baje el precio, sino que realmente lo quieran por lo que hace el producto. Y vas a ver que realmente el producto es poderoso. Yo te hablo por las experiencias que he tenido y por las experiencias que nosotros tenemos en la empresa que dirigimos y no se trata de tu plataforma virtual. Yo me encontré esta época con colegios que querían plataformas virtuales y le digo, tú no vendes plataforma virtual. La gente no espera una plataforma virtual. La gente, pregúntate, ¿cómo hago para decirle a la gente que yo no uso Zoom? Porque lo ven la gente, te das cuenta el año pasado, este año las clases por Zoom y la gente no quería pagar, ¿qué? Más porque a las finales decían, va, el Zoom es gratis. ¿Sí? ¿Para qué le voy a pagar más? Pero tú no estás vendiendo Zoom, tú no estás vendiendo plataforma, tú estás vendiendo, ¿qué? Contenido. Yo necesito profesores que nieguen a lograr una conexión poderosa con ese estudiante porque por aquí transmitimos emociones. Entonces, ¿qué hicimos con un colegio top en Trujillo? Tratamos de contratar personal, pero ¿sabes cómo eran las pruebas? Así, dame una clase online para ver qué emociones me vas a mover. Porque tú quieres enseñar, era un colegio para inicial, ¿no? Para colegio especializado en inicial. ¿Qué hicimos? Logramos que todos los profesores que pasaban esa entrevista y pasaban la prueba tengan un nivel de relación. Porque estas maestras, tú sabes que son un show, necesitan ser un show, necesitan tener el contacto visual, ¿sí? Y todo un panorama detrás que el niño diga, ¡wow! El niño aprende de lo que ve y aprende con la música. Pero no lo voy a mandar, pues, a ver videos a YouTube. Y ese era el otro problema de muchos colegios, ¿no? Que la maestra enseña con videos de YouTube. Por eso es que el padre no quería pagar. Imagínate en esta experiencia. Logramos que los profesores creen sus propios videos, ¿sí? Les dimos un drive, se contrató un drive grande donde las maestras tengan ahí sus videos. Y no los manden a YouTube, nunca. Porque eso nos genera, ¿qué? Una mala percepción. Entonces, las maestras ahora son un top, son un show. Cumplen con la enseñanza de las competencias que tienen que lograr. Y están en contacto con los niños. Porque, ¿sabes cuál es el otro detalle? Que en el colegio inicial no solamente está el niño. ¿Quién es el segundo cliente ahí? La mamá. Porque la mamá es la que prende el Zoom. O la mamá es la que ingresa a la plataforma. La mamá es la que... Y ella está ahí. Y en los 45 minutos o 30 minutos de la clase síncrona, él tenía que, o ella, o el profesor, tiene que hacer un show, una maravilla y cumplir su propósito. Y luego sentarse mucho tenía que ver con la retroalimentación y ver cómo el niño va cambiando. Entonces, ¿eso se puede trasladar a cualquier empresa, a cualquier negocio? Sí. Necesitamos hacerlo. Entonces, descubre que tú no vendes bicicletas, tú no vendes zapatos, tú no vendes ropa. ¿Qué estás vendiendo? ¿Cómo lo estás vendiendo? Tú no vendes análisis clínicos. Pero la gente necesita comunicarse, comunicarse mucho en esta época online. Demasiado. Ronald, te agradezco mucho este pequeño conversatorio. Sé que has tenido un tiempo adecuado para nosotros. Cuéntanos dónde te podemos contactar. Sé que haces consultorías y, obviamente, estás en paralelo con Zuli Versailles, que, obviamente, lo estás gerenciando de una manera exitosa. Por favor, danos tus referencias. Después de tiempo, ya no estamos saliendo mucho a las redes sociales. Gracias por la invitación a Pucará, a tu persona, Luchito. Nos estamos dedicando más a las asesorías. Es que, ya no ves, cuando uno ya logra ese trabajo que hemos realizado con mucho tiempo, ahora ya las personas nos conocen y nos contactamos directamente. Así es. Lo hacemos a través de la empresa. Y ahora que tú me invitas, nuevamente estamos aquí. También permíteme saludar justamente ahora a Sattler, ¿no? Ulloa, que nos saluda y nos está escuchando. Y sí, nosotros nos encuentran aquí por el Facebook o por el WhatsApp. Ustedes pueden contactarnos, llamarnos y poder tener una conversación gratuita. O sea, nosotros no cobramos por lo que hacemos. Nosotros cobramos simplemente por los resultados que podemos lograr con su negocio. Y eso es bueno también en la consultoría, Luchito. Porque muchos dicen, ah, soy consultor, sí, pues, pero págame antes de hacer. No, no, primero demuéstrame o yo primero te demuestro qué es lo que podemos hacer. Y luego tú dirás, está bien. Todo es ventaja competitiva. Todo es ventaja competitiva. Y necesitamos lograr una ventaja competitiva que sea poderosa en relación a nuestros competidores. Una cosa es leer. Claro, leer. Yo tengo mucha literatura, pero lo leo y muy moderna, como tú ves. Está muy moderna y tengo y me baso en mucha literatura. Pero lo otro es la calle, la cancha, pisar la calle, pisar, observar, mirar, entender que de eso yo puedo tener claro realmente la estrategia que te podemos dar. Hay que creer mucho en las personas, en su comportamiento, en su motivación de compra. Hay que creerle. Sí, pero hay que movernos porque no son estáticos. Somos seres humanos y no son estáticos. Entonces, como no son estáticos, necesitan ellos que cambiar, moverse, sus gustos se cambian. Entonces, la marca tiene que ir en ese camino siempre, siempre en ese camino. Y yo quiero despedirme con la frase que comencé, porque lo tengo y siempre recuerdo eso. El marketing es un arte y es una ciencia. Así es. El marketing es un arte, pero el arte ni la ciencia permanecen que estables siempre tienen que moverse. Y eso depende de cómo lo hacen. Entonces, ubíquennos por WhatsApp, ubíquennos por Facebook y conversemos. Y gracias a Pucará, ahí también estaremos con ustedes cuando nos llamen, Luchito. De todas maneras, Ronald, agradecemos a toda la audiencia que se ha conectado en estos momentos. Y tal vez para las personas que no han podido hacer sus preguntas, lo pueden hacer posteriormente o compartiendo este enlace o compartiendo esta transmisión, que es muy importante. Lo vamos a tener siempre guardado en nuestra plataforma. Y también estamos a su servicio. Si tienen alguna duda, consulta, pregunta y una solución que tal vez le podamos brindar a cada uno de ustedes, bienvenido sea. Te agradezco mucho por este tiempo, este Ronald. Y obviamente no será la primera vez que podamos compartir una transmisión. Ya será en su momento para poder explicar mucho más acerca de estos temas que obviamente nos ayudan como emprendedores y a nuestros negocios. Que tengas buenas noches, este Ronald. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Cuídense mucho, por favor. Y hasta luego.